Excelente tarde Juan Carlos, te saludo con gusto. Hace un par de semanas se reactivó la economía del Estado, pero hubo negocios, sobre todo en plazas comerciales, que no pudieron llegar a ese momento debido a que fue insostenible y quebraron antes de que se reanudaran las actividades económicas. Al respecto te platico en la siguiente pieza. Previo a la reapertura económica de Puebla, cientos de negocios establecidos en plazas comerciales cerraron sus puertas debido a las exigencias económicas a las que quedaron sujetos durante la suspensión de actividades por COVID-19. Después de cuatro meses y medio aproximadamente, tuvimos 320 locales comerciales que ya no pudieron reaperturar a esta nueva normalidad. Comercios que van desde paleterías, bisuterías, pequeños comercios. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 empleos, más de 2.000 empleos perdidos, derivado de manera directa, derivado de esta pandemia. Imagen Noticias Puebla recorrió los centros comerciales de la capital y documentó cómo la crisis no distinguió el tamaño ni la esfera social de los negocios. En la plaza comercial El Triángulo finalizó operaciones la clínica dermatológica Velvet 1-21, además de una agencia de belleza que ya fue desmantelada. Plaza Dorada también vio cerrar las puertas a negocios característicos, como la tienda de mochilas Libia, que no logró sobrellevar los gastos de mantenimiento de dos locales en el mismo centro comercial. El pago de rentas fue una de las deducciones más fuertes que liquidó a decenas de negocios. Los locales comerciales en avenidas no tan, con tanto tráfico vehicular y peatonal y zonas más populares, pues oscila entre 70 a 80 pesos el metro hasta 150 dependiendo ubicaciones. Y triple A más, pues van hasta de 300 hasta 600, 700 pesos el metro cuadrado de los espacios comerciales. Pongamos un ejemplo. La renta de un local en una de las plazas comerciales ubicadas al pie de la vía Tlixcayot alcanza en promedio 600 pesos por metro cuadrado, lo que significa que rentar un local de 90 metros cuadrados costaría 54 mil pesos mensuales. Cifras como esta dejaron en la lona a varios comercios, aún en plazas bien ubicadas. Vía San Ángel fue una de ellas. A pesar de tener una variedad de instituciones bancarias como Ancla de Clientes, negocios como Balan y Spa, boutiques de accesorios y otras de venta de ropa como Ricardo's dieron por finalizadas sus operaciones. Ha hecho que diversas empresas se pasen tal vez de tener espacios más grandes a ubicaciones un poco más pequeñas. Digan, bueno, cierro mis puertas y tal vez reabro con nuevos conceptos y en otras partes donde puedo estar más visto. O sea, mejorar la ubicación. Especialistas preven que sería hasta enero de 2021 cuando un incremento en la movilidad económica del Estado permita que los locales y plazas comerciales vuelvan a ser ocupados. Será por lo menos hasta enero de 2021 cuando pueda restablecerse el sector inmobiliario y vuelvan a llenarse algunos negocios en las plazas comerciales. De ello dependerá mucho cómo se mueva la economía y el escenario de COVID tanto en Puebla como en todo el país. Es el reporte. Regreso contigo. Gracias, Aldo. Buena tarde.